De vergüenza, que es vergonzoso, que saquen a violadores, eso no es vergonzoso, Tito Berri no es vergonzoso, para nada, es vergonzoso, es amigo tuyo, Fernández Díaz, Fernández Díaz, los golfos estos, se van de putas, se van de prostitutas, en el día de la mujer, eso es lo que busca este chico, eso es lo que busca este chico, eso es lo que busca, oye pero que haces, que haces pegándome, que haces pegándome, que haces pegándome, Pero tú, pero tú, pero tú que haces pegándome, que me han pegado, que me han pegado, vente hombre, vámonos, 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 vámonos.